Pues bueno gente, yo pienso que Giuseppe Delrol y El Chiringuito se han metido en un problema muy muy grande del que les va a costar salir y del que les va a costar limpiar su imagen y es que Iñaki Angulo contestándole a las declaraciones de Pedrerol que decía que iba a poner una demanda dejó la cosa bien clara que no se iba a detener, que iba a ir hasta el final y que él tiene pruebas es más, incitó a Pedrerol a que vayan a juicio y es que las palabras, la forma de hablar de Iñaki Angulo me parece la de una persona que está segura de sí misma, que sabe lo que tiene entre manos o sea que yo pienso que si tiene prueba y esto puede terminar muy muy mal para Pedrerol y más aún cuando la ESPN a través de un periodista ha confirmado la información de Iñaki Angulo y eso Giuseppe Pedrerol no lo mencionó cuando amenazaba que iba a ser querella o sea, él sabía que la ESPN había confirmado y no dijo ni una palabra y ayer en el programa la verdad que se le veía bastante nervioso y lo que más me sorprendió ayer en todo el programa que me demuestra que yo pienso que Iñaki Angulo no sé si tendrá toda la verdad absoluta pero si es verdad que algo debe, algo haya pasado con Vinicius y Giuseppe está nervioso porque la gente se está empezando a enterar ayer no se dijo ni una palabra de Vinicius en el programa así de repente, es que si os ponéis el programa del día anterior y el de ayer son la noche y el día, me parece muy muy grave que de un día para otro Giuseppe Pedrerol haga prohibido a los tertulianos hablar totalmente de Vinicius porque habrá hecho eso, está admitiendo que es culpable ahora no dice nada de Vinicius, ahora no dice nada del Vinicius provocador y yo me pregunto que va a pasar con Giuseppe Pedrerol ahora porque, a ver, ha hablado con sus abogados, que le habrán dicho sus abogados y algo que me pareció a mí muy, como decir esto, un poco revelador es que Giuseppe, cuando si veis el directo de Giuseppe en el Twitch perdón, en el Twitch no, en el Chiringuito Inside Giuseppe dice, vamos a ir contra todos los que difunden la noticia las mentiras según él y vamos a ir contra quien lo ha filtrado como que lo ha filtrado a ver, yo no soy periodista ni nada pero cuando tú filtras algo, filtras información es que la información es cierta y por eso dicen que filtra porque se escapa de un entorno que normalmente no debería escaparse o sea, diciendo eso, está admitiendo que él ha amenazado a Vinny que un círculo lo sabía puede ser la persona con quien él haya mandado a amenazar a Vinicius y Vinicius y su familia o su círculo cercano un círculo cercano lo sabía y se ha escapado de ese círculo por eso él dice, los que han filtrado o sea, que ha sido verdad Giuseppe se ha atrevido a amenazar un chaval de 22 años que quería defenderse del racismo recibido es que, no sé la gente separa a Giuseppe de Rol ha amenazado pero yo me voy más allá o sea, ha amenazado un chaval para que no se defienda un chaval de 22 años que no se puede defender del racismo que está recibiendo eso me parece aún mucho más grave eso me parece mucho más grave que todas las cafradas que ha hecho Pedrerol ahora hasta yo quiero que vayan a juicio y quiero ver las pruebas de Iñaki Angulo y quiero ver cómo pretende Pedrerol defenderse porque Pedrerol es muy inteligente también puede hacer otra táctica que es la de, no pasó nada o sea, se da cuenta que si va a juicio o demanda va a salir perdiendo su abogado le habrá dicho tú deja que pase el tema deja que pase la tormenta y sigue haciendo el programa si hace eso me parecerá el tío más cobarde que he conocido porque ha hablado ha amenazado en público claro, ha amenazado a Iñaki Angulo porque se pensaba que solo era Iñaki Angulo que decía pero desde que y es bien, confirma y es bien que es líder en deporte no en no en la presa de corazón como es el chiringuito a veces que es líder en deporte ha confirmado ha puesto su credibilidad confirmando que esa información de Iñaki Angulo es cierta Pedrerol no ha dicho nada al respecto nada y yo la verdad gente no sé cómo va a acabar esto porque tengo un poco de miedo de que Pedrerol utilice el poder que tiene con el chiringuito para hacerle la vida imposible a Iñaki Angulo no demandándolo ni nada sino dándole golpes bajos haciendo cosas raras ya sabéis, ¿no? así que mucha suerte Iñaki Angulo espero que vaya con esto hasta el final y eso ha sido todo por hoy gente de fútbol gracias por el apoyo y por el like que siempre se agradece suscribiros hasta la próxima chao